La verdad es que estamos nosotros muy agradecidos con los ciudadanos y las ciudadanas de Aguascalientes pues prácticamente una recaudación ya cercana a los 250 millones de pesos más de 113 mil personas que de manera puntual han acudido ya a las oficinas, ya si en el CAMP ya si en las delegaciones donde pueden pagar su predial principalmente o hacerlo en línea incluso con los beneficios que conlleva el hacerlo desde casa, entonces bueno pues la verdad es que estamos por encima de nuestra meta y a pesar de que ustedes saben que no ha sido un tiempo fácil, los tiempos han sido complicados pero también eso da muestra de que en Aguascalientes pues los ciudadanos y las ciudadanas son cumplidas más de 113 mil personas que ya han acudido y una recaudación tan solo en ese aspecto casi cercano a los 250 millones de pesos. No, no se tiene contemplado algún otro impuesto y bueno pues yo creo que los ciudadanos de Aguascalientes están acostumbrados a tener buenos servicios y desde luego que sabemos que hay mucho por hacer en una sociedad tan grande que está creciendo con el ritmo que tiene el municipio de Aguascalientes donde pues sabemos que el crecimiento migratorio incluso es un crecimiento que sigue aumentando.